Y chibi, chorizo, puto, manche, gente, que cada guana chuba Y una caipiruba, que rico Y una caipiruba, quiero una caipi Vamos Eso con trambuesa, por favor, pónganme en la mesa A ver ahí al fondo los que están en la sombra, a ver A ver si se levantan los que están en la sombra, culos cocidos, vamos Me gusta porque los del fondo son como yo Vamos, aguátenlos de adelante Y busca Junior, River Plate, Chacarita, Diego Maradona Por favor, Diego no perdona, no señor Diego no perdona